Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy estamos en un vídeo el día de navidad y por eso vengo yo aquí a desearos chicos felices fiestas Que seáis super felices y que bueno ya que estamos tengáis un año, o sea hayáis tenido un año increíble Lo de felicitaros el año nuevo ya más para adelante Así que chicos, hoy yo quería subir otros vídeos pero es que me he dado cuenta de que era navidad Y he dicho como no voy a subir yo un vídeo de navidad Así que el otro día me puse y construí una casita, mi idea vale, para que lo entendáis Mi idea al principio era que fuese una casita de vacaciones familiar para toda la familia Y que fuese pues eso como un rincón así familiar, como no sé Era mi idea vale, yo quería partir de esa base y de unas navidades pues en una casa de vacaciones en el campo Esa era mi idea vale, entonces bueno, me puse a meterme en el mod, me puse a construir como en el campo Y también yo quería que fuese navideña por las fechas en las que estamos Así que bueno, pues vais a ver que a veces en la construcción, en la speed build vais a ver que a veces hay nieve, a veces no Porque quería ir construyendo pues especialmente para esa época Entonces bueno, sobre el exterior chicos he tenido muchísimas dudas Últimamente como que quiero hacer cosas diferentes, no sé, estoy explorando muchísimo con las cosas que construyo Y yo de verdad ahora mismo veo mi canal y digo, es que vaya cuadro, o sea vaya cuadro Miriam Slowly Pero que pasa que así son los procesos creativos, quiere decir, estoy manchada de tinta No me he duchado para este vídeo, es que soy una cerda, pero bueno Cosas de tatuar, ¿qué le voy a hacer yo? No pasa nada Además me gusta porque estos vídeos así de speed builds que hago ahora saliendo Son sin cortes, en plan, me veis del tirón, lo grabo del tirón porque si no esto a mí se va a hacer bola Entonces bueno, cosas que pasan Bueno, sobre la casa es lo que estaba diciendo Que los procesos creativos son así Que tienes que salir de tu zona de confort A hacer cosas que no has hecho nunca Cosas que te van a quedar muy feas Cosas que te van a quedar muy bien y nunca habías hecho Y así son, entonces bueno Como últimamente, no sé por qué Cada vez que me puedo construir los Sims Me apetece hacer una casa que mezcle lo rústico Como lo más antiguo, lo más noble, no sé Con lo más moderno, lo más pura elegancia Lo más en tendencia Hago muchas mezclas Últimamente hago muchas mezclas Bueno, ha salido esta casa Que, bueno, quería que tuviese una parte rústica Porque yo quería que se diese a entender como que la casa tiene su tiempo Es una casa que, bueno, pues que ya estaba así Y ellos, pues como siempre digo Y es que esto lo hago mucho Pues ya dentro, en lo que es el interior Pues ya está más A su gusto Al gusto de la gente que vive ahí Entonces, bueno No sé No sé Es que os iba a decir Que no sé por qué últimamente me salen estas casas Yo me acuerdo cuando salieron mini casas O sea, el pack de mini casas Que te podía hacer una mini casa con cualquier temática Ahora como que me cuesta mucho Pero bueno Me quedo con la parte de que estoy disfrutando muchísimo Otra vez de nuevo los 6x4 Tanto de construir como de jugar Es que estoy súper contenta, la verdad Y creo que lo notáis en los vídeos Que voy subiendo también los vídeos un poco Con más tiempo Antes, ya sabéis, subía vídeos todos los días de la semana Y ahora como que Estoy súper contenta si subo dos Si en una semana me da tiempo subir dos vídeos Yo soy la persona más feliz del mundo Y me va bien así Estoy contenta Entonces, bueno No sé Quiero aprovechar también Que este vídeo es como de Navidad Es navideño Y está ya al final del año Para daros muchas Bueno, para daros las gracias Porque es que Habéis estado aquí Cuando no he estado Cuando más No he tenido tiempo Cuando no he tenido ganas Cuando he tenido ganas Cuando también he tenido tiempo No sé Es que Sinceramente No sé cómo Dar las gracias De esa forma Es como Gracias por todo Pero por A la misma vez Perdón por tampoco No sé No sé Este año, chicos He sido muy feliz Pero la verdad Ha sido un cuadro En mi contenido Eso es así Hay que aceptarlo Pero bueno No pasa nada Porque ha sido un año De caídas Subidas Bajadas Y Solamente sé Que el año que viene Lo voy a hacer mucho mejor Y que va a ser un gran año Estoy segurísima No sé por qué Tengo muy buenas vibes Y espero que vuestro año también Y Y creo que debería hablaros Un poco de la casa Que es a lo que habéis venido ¿No? Pero es que yo estoy aquí En voz navideño Entonces bueno Me vais a perdonar Y me vais a permitir Que me vea un poco Sentimental dramática Porque me encanta A mí esto me encanta Así que bueno Vamos a hablar un poquito De la casa Ahora seguimos hablando Sobre cosas Esta casa Está Pensada Para una familia pequeña O sea Tres sims Le he puesto una habitación Para adolescentes Y arriba Una habitación Más adulta Con su terraza La parte de arriba La verdad es que me encanta Y bueno La casa es súper chiquita Porque ya os he dicho Que la pensé Como para un periodo vacacional Que podría quedar muy bien También en esta casa En Granity Falls Pero bueno Eso ya vosotros La ponéis donde queráis Creo que Queda bien esta casa En cualquier sitio La verdad Ahora os tengo que ser Sincera Después de haber construido Más cosas O sea Yo construí esta casa Y luego he seguido Construyendo más cosas Y han pasado ya varios días Desde que la grabé Hasta que hoy Día 24 Es 24 ¿No? Sí Que es navidad Estoy editando el vídeo Para subirlo hoy No me gusta mucho la casa Yo soy muy sincera Igual Igual hablo más De lo que debería hablar La verdad Pero no Como que no conseguí Siento que no he conseguido Mezclar bien Lo rústico Con lo moderno Creo que me ha faltado algo Y creo que el problema Lo veo En las paredes En las texturas No lo sé Decídmelo en los comentarios Porque yo sé Que vosotros también Os gusta construir Y además Llevo mucho tiempo aquí Dándoos consejos Para que ahora vosotros Podáis venir Y dármelos a mí Esto a mí me encanta Eso de Compartir consejos Experiencias Eso es lo mejor Y yo ya sabéis Que a mí no me sienta mal Ni que me digáis Pues mira Esto no me ha gustado O esto sí me ha gustado O me hubiera gustado ver no sé qué A mí ya sabéis Que no me molesta Que me gusta Porque creo que Cuando las cosas se dicen Con respeto Y que además Estamos hablando de un juego Pues ¿Qué hay más bonito Que compartir opiniones Y disfrutar realmente Junto del juego? Porque ya ves tú De qué me sirve a mí Subir un vídeo O hacer una casa Si luego Vos no me decís Ay pues me ha gustado O no me ha gustado O tu casa Pues tu casa no me gusta Porque podrías haberla hecho mejor O han mezclado dos temáticas Que no tienen nada que ver Pues no que sé Creo que hay comentarios Que se dicen con respecto Y que mola mucho Y que a mí eso es lo que me gusta Que por eso me abrí un canal de YouTube Es que Si no ¿De qué iba a estar yo aquí? Pues claro Pues eso chicos No sé qué más deciros El vídeo dura 21 minutos Y vamos por el minuto 7 Es que claro Yo hago las speedbills Pero claro Si luego Tardo tres horas En hacer una casa Como Es que no puedo hacer El vídeo más lento No se puede No se puede Así que bueno chicos Yo aquí me quedo con vosotros Viendo el vídeo Mientras se hace Es broma Otra cosa que tenéis que saber De esta casa Chicos Es que Si me miras para allá Es porque Estoy viendo el vídeo Es que no es una casa Que esté muy pensada Para hacer actividades de exterior Es una casa refugio Yo la veo así O sea Yo he jugado con esta Con la familia Que puse para hacer las fotos Y la verdad Que me lo pasé muy bien Con esas familias jugando Pero Es que es una casa Que te invita a estar dentro No a estar fuera Entonces Para la época navideña También me gusta mucho Luego cuando también estuve Terminando de Decorar la casa Sobre todo el salón Que yo creo que es Con lo que más tardé Cuando ya Estaba ya a punto de terminar Pensé ¿Y si? ¿Y si lo decoro de navidad? ¿Por qué no? Es una casa Que ahora mismo En esta época Pues puede estar bien Además no sé Te puede quedar muy bien Para una historia Para llevarte a tus sims A la montaña Perdón Y Y que tenga una casa Allí No sé Pues digo Pues sí Entonces la subí O sea La hice de navidad La subí Ya está La subí Es que de verdad Que la hice de navidad chicos Entonces bueno Pues esa es La pequeña historia Detrás de la casa No hay más Así que bueno Pues eso Luego también le puse Cosas para mascotas Un poco para que se amoldara A cada familia Algo cuando hago Una casa familia Que siempre hago Es poner el tablón El tablón ese De la familia De anuncios Pero que es de la familia Pues siempre lo pongo Porque me gusta mucho Y aquí donde estáis viendo La camita del perro Ahí es donde he puesto El árbol de navidad Pero os lo digo Para que lo tengáis de referencia Porque evidentemente No vais a tener en vuestras partidas El árbol de navidad Toda la partida puesta Entonces pues está muy bien Que penséis O sea Que os diga también un poco Que es lo que había ahí Antes del árbol ¿No? Así que eso Y bueno chicos Básicamente Eso es todo No sé Es que no sé Qué más deciros Que ha sido Pues eso Muy guay Estar aquí otro año más No ha sido Mi mejor año en Youtube No ha sido Mi mejor año en Twitch De hecho Dejé Twitch Y creo que ha sido La mejor decisión Que he tomado por fin Por mí Y Sí que es verdad Que he hecho de menos Los directos Entonces Si vuelvo a hacer directos Yo creo que va a ser Sin horarios Yo creo que va a ser Cuando me apetezca Que no haya como Una rutina Pero sí creo que Los haré en Youtube Eso Casi 100% A no ser que Bueno Eso ya lo hablaré Más adelante Pero Seguramente Casi 100% Que aquí en Youtube Porque Es que me gusta más Es mi plataforma De crear contenido Y Me siento muy Muy a gusto Teniendo todo el contenido Aquí De los Sims Porque mi idea Al principio con Twitch Era que no fuese Streams de los Sims Pero al final Es que me gusta Soy Simmer Y no puedo evitarlo Yo tengo muchísimos juegos Juego muchos juegos Actualmente estoy jugando Al Pokémon Púrpura Y estoy también Con el Disney Dreamlight Valley A tope Pero Pero que Los Sims es como Mi refugio Es que Da igual los juegos que saquen Los años que pasen El tiempo Los cambios que hay en mi vida Da igual Porque siempre 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 Tengo los Sims Y Es que Es muy difícil Hablar de mí Sin hablar de los Sims Entonces No creo que Ahora mismo En mi vida Me haga falta Tener Twitch Para crear contenido Sobre otros juegos Además Con la Cantidad de posibilidades Que tenemos De crear contenido Es que no me apetece Nada Cuando juego Otro juego Si me gusta mucho Pues os creo Reels en Instagram O Cosas para TikTok O incluso Shorts para aquí O mira Os hago un vídeo Del juego que sea Que a mi me guste Pero Pero creo que No tengo Ahora mismo Una necesidad De jugar A otros juegos Que no sean los Sims Y Compartirlos al 100% Con vosotros Porque al final Algo que si me pasó Y esto lo quiero compartir Porque creo que Hay más gente Creadora de contenido Que le puede pasar Es que Yo disfrutaba mucho Al principio Los stream De los juegos Porque Es super guay Ver Como pasa todo Con vosotros Pero Al final Los juegos Como que dejaron De ser Ese Refugio Mira Hablando de la casa Que esta es un refugio Pues vamos a hablar también De los videojuegos Y que pueden ser un refugio Y el podcast Que me estoy marcando yo aquí Ahora Introspectivo De eso Bueno En fin Que A lo que yo iba Es que Al obligarme yo A estar ahí Cuatro horas En stream Jugando un juego Cuando yo realmente En mi casa Cuando juego un juego Pues juego una hora Paro Como Vuelvo a jugar Mientras me pongo De fondo una serie O juego Mientras estoy Escuchando música O juego Cuando sea Mientras hago Otras cosas Entonces pues Pues como que también Deje de jugar a otros juegos De divertirme tanto No sé Esto yo Yo lo cuento Porque es como Una forma De hacer que me entendáis Que entendáis un poco Como ha sido mi año Porque es que a mi En navidad Me encanta hacer repaso De todo De todo el año Es una cosa que me apasiona Entonces pues bueno No sé Como esto tiene que ver Con vosotros Que me apetecía también Hacer formar parte De esto De alguna forma Entonces bueno Básicamente Eso No sé ya ni que estaba diciendo Se me ha olvidado Porque me he puesto a mirar Lo que está pasando En el vídeo Que es lo que yo Debería estar haciendo ¿No? Comentaros el vídeo Pero bueno Y es que Mira que ideas Que me explota la mente A mi misma Con lo que hago también No sé Las habitaciones Bueno esta en concreto Es bastante chiquitita Pero yo creo que bueno Se ha podido aprovechar Más o menos Todo Como he podido No sé Es que tengo muchas ganas De que me digáis En los comentarios Lo que opináis De esta casa Porque es verdad Que yo siempre me pasa Que cuando pasa un tiempo Desde que yo construyo la casa Luego la veo horrible Y luego no soy nada objetiva Y el otro día Terminé la casa Y dije Ole Pero Hoy no La estoy viendo Estoy diciendo ¿Qué ha pasado? Este va a ser el vídeo Que vas a subir en navidad Miriam Y bueno Un poquito de No sé que estoy subiendo La verdad Pero bueno Es que me apetecía mucho Grabar un vídeo Es que yo lo estoy grabando en navidad Y es lo más navideño Que he hecho nunca Grabar un vídeo navideño Con un gorro de papá noel El día de navidad Y le voy a poner música de navidad También Es que que emoción Es muy navideño todo Por fin Por fin Estoy en el mod navideño Este año Así que nada chicos ¿Qué speedpill más larga? ¿Speedpill más larga? Por favor Si estás aquí Ahora mismo En este momento Del vídeo En navidad Bueno O mañana O hoy O cuando sea Déjamelo en los comentarios O sea Ponme en los comentarios Un emoticono Navideño El árbol de navidad Ponme en los comentarios El árbol de navidad El emoticono El emoji Porque sinceramente Porque sinceramente O sea No sé quién Va a estar En su casa En navidad Viéndome a mí Con un gorro de papá noel Y una casa de los sims O sea Yo 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 no lo haría Yo Bueno sí Es que yo luego Me trago cada vídeo De youtube Que es que digo yo Normal Bueno En fin Que me dejéis el árbol de navidad En los comentarios Habéis llegado a este vídeo Y estáis intentando entender Qué clase de vídeo es este Es que se me ha hecho muy largo Pero bueno Que he tardado tres horas En construir esta casa Poco se habla de las tres horas Que me he tardado yo Pero bueno Así que chicos Vamos a dejar Un poco El vídeo por aquí Ahora vais a ver Cómo lo hago yo Porque es que esto Es que se ve también muy largo Vamos a dejar por aquí Porque Yo Yo quiero que tengáis Un día increíble De navidad Y Y Quiero que tengáis tiempo De hacerlo todo No de ver mi vídeo Así que nada chicos Muchas gracias Por otra vez Otro año más Estar aquí conmigo El año que viene Más y mejor Aunque eso Me vais a volver a Escuchar decirlo En el vídeo de fin de año No nos engañemos Va a ser igual que este Pero Vestida elegante Y ya estaría Así que chicos Muchas gracias Lo dicho Y yo voy a estar aquí Dando las gracias Toda la tarde Una Que son las tres y media Llevo aquí ya Diez minutos Diciendo gracias Bueno Lo dicho Es ridículo Ay Me encanta hacer vídeos sin cortes Porque esto es ridículo Más En fin Que chicos Que muchas gracias Otro año más Nos vemos aquí El próximo día Que grabe vídeo Y que os quiero un montón Y muchas gracias por todo Y nos vemos Cuando ya no sea navidad Adiós Y nos vemos en el próximo día